Con el brillo de plata de la salina y el color de la nuna de madrugada Se volvieron tus cantes de brosa frita a la flor que conmigo se va a casar Y le cuento a mi barca la vela nueva Y en los remos y puertas se da en metal porque todos se merecen la raza buena Y mi novia es persona de calidad Mi vuelva tiene una ría y en ella un barco de velos Y en el barco la alegría, la alegría de la que quiero Mi vuelva tiene una ría y en ella un barco de velos Donde la morena mía moja su mapa de pelo El regalo de bodas a su persona Tiene que ser de oro y plata de la melón Diez pulseras y un broche y una corona Y un montón de manila de seda y sol Porque quiero que venga sobrecubierta Es ya reina gritana de mi querer Porque todos se merecen la raza buena Que hizo gracia la carne de esta mujer Mi vuelva tiene una ría y en ella un barco de velos Y en el barco la alegría, la alegría de la que quiero Mi vuelva tiene una ría y en ella un barco de velos Donde la morena mía moja su mapa de pelo ¡Ole! Mi vuelva tiene una ría y en ella un barco de velos Mi vuelva tiene una ría y en ella un barco de velos Donde la morena mía moja su mapa de pelo ¡Ole! 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 ¡Ole!